Gracias Giselle, excelente fin de semana. En el ámbito político aquí en Coahuila la cosa comienza ya a calentarse, esto al menos por parte del partido Morena. Ayer justamente le informamos sobre el registro de las aspiraciones del senador Armando Guadiana, también del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, y también de Luis Fernando Salazar, quienes se registraron o se postularon para encabezar la defensa de la cuarta transformación aquí en Coahuila, o simplemente buscar la candidatura para la gubernatura en 2023. Bueno, otros 59 morenistas también solicitaron registro para ser incluidos en las encuestas que van a definir quién será el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en el estado. Fuentes al interior de la dirigencia morenista, aquí en Coahuila confirmaron que la Comisión Nacional de Elecciones recibió 62 expedientes con documentación de igual número de aspirantes, hombres y mujeres, sobre los cuales se tomará la decisión a más tardar el 12 de diciembre, la fecha guadalupana. De acuerdo con el procedimiento interno que determinó la dirigencia nacional de Morena, habrá una primera encuesta en la cual estarán incluidos los aspirantes que cumplan requisitos básicos, como lo son la residencia de al menos cinco años aquí en Coahuila, o en su caso, haber nacido en territorio coahuilense. Del primer ejercicio, después pasarán a la siguiente etapa los cinco personajes mejor calificados. Cabe hacer ahí el señalamiento que solamente podrán ser considerados aspirantes hombres, porque la candidatura corresponderá a este género. Así van las cosas caminando en esta designación por encuestas del partido Morena sobre quién encabezará lo que ellos llaman la defensa de la cuarta transformación en Coahuila durante el proceso electoral de 2023, y lo que el resto de ciudadanos conocemos como quién será el candidato de Morena a la gubernatura el próximo año.